¿Cuántos son los primeros de broche? Claro, es que aquí abre ya no me da Sí, ya está funcionando Bien, Natura, te lo he puesto a ojo Gracias por ver el video Gracias Sí, por ahí, por ahí es Sí Es que cansa menos Hace menos esfuerzo Hay que pasar otra vez en... Ah, no, es por abajo Sí, 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 es igual, da igual Ya, por aquí Ya, por aquí Sí, 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 sí perfecto, a ver, es el mismo camino perfecto, a ver, es el mismo camino perfecto, a ver, es el mismo camino perfecto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Entramos o qué? Gracias. 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 Gracias.